Música 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 Es imposible Tiene mucha bala para el río ¿Yarle? ¿Yarle? Pos para la fila ¿Tiene un baño en el bicho? Ah, mira la pinche pelda Por favor, por favor Nomás déjame lo grabé, nomás para que hay Ahí está el baño Estamos aquí guaseando Ah, te he arreteado Echamelo Ahí lo estoy grabando Echamelo de los colores, compárate, por favor Macho y con agente Paciente, ay Cuéntale los puntos, compárate Porque no se lo doblan Está grabante, güey No hay doble agente, güey No hay doble agente, no hay doble agente No hay doble agente No hay doble agente No hay doble agente Menado, macho Los menados, que tenemos que hacer un pute A ver Le ponemos pistones, que está ahí Ese no se había visto Y se está grabando Colmar, ahorita Hay un poquito, güey Ya está ahí Alguien está ahí Para la foto Intentan colmar en la espaleta Lo que andamos grabando, miquitos El siguiente año Doble arete Un ocho, güey Es un ocho? Sí Sí, güey Está checando bien Cuatro poderes trae 9 Bueno, está ahí un areste, el lado izquierdo, se mueve en la... ¿Se mueve un ocular? No, está ahí un areste... No, en el cuarto, areste... Hombre, me equivoco ¿Está listo? Está listo Hola ¿Cuántas puntas tiene ahí? ¿Eso son 8? Me complemento? Yo quiero ser grabado Está exactamente a unos 150 metros No hombre, aquí se está grabando con madre Pero tengo arreglado, por supuesto, es el camoneta Papum ¿Cuándo hablaré de este, güey? Ese no lo habíamos visto, nadie, me lo han hecho, ¿eh? No, 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 no voy a ver Yo estoy grabando un poco después de tiempo, por otro día, hermano Ah, ya super, ya me da la tuya ahi no esta bueno ahi llevo otro detrás de otro ahi va la permita ahi es igual que este a ver que me hace mal esto estoy grabando estoy seguro que esto estoy grabando y ahi esta el jabalí ahi esta 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 grabando ahi esta grabando pero bien grabado se me hace que quien sabe esta devuelve esta devuelve ahi esta ahi esta ahi esta cool Ya está como tres tiros en la cabeza, pero el cascaolito no lo quiere dejar de mover.